estaremos realizando la confección de esta blusa manga fruncida quédense al final para que no se lo pierda y puedan realizarlo empezamos cosiendo los hombros ahí ya los tenemos listos ahora vamos a continuar con la parte de la manga en la parte de la manga vamos a estar utilizando un elástico que va en el centro mírenlo este elástico tiene una medida de 20 centímetros y es de medio centímetro de ancho en esta parte lo estaremos colocando como pueden verlo ahí abrimos la manga en el centro le hacemos un piquete mírenlo ahí ahí lo tenemos para poderlo llegar de esta manera lo acomodamos muy bien con los alfileres ahí le colocamos un alfiler en la parte de arriba para fijarlo y el otro en la parte de abajo lo colocamos a cuatro centímetros menos de la manga mírenlo ahí en la parte de abajo del puño cuatro centímetros menos ahí lo colocamos con un alfiler mírenlo ahora le vamos a pasar una costura por todo el centro pasamos una costura estirando muy bien el elástico de esta manera mírenlo ahí ya nos queda en la parte de adentro y en la parte de afuera solamente se ve la costura fruncida mírenlo ahí como se ve esa parte de la manga ahora vamos a continuar con la otra le hacemos el mismo proceso ya cuando lo tengamos los dos en esta parte de la sisa le hacemos un piquete mírenlo y le pasamos costura en todo el contorno esta costura es una costura que va abierta para poderla fruncir mírenlo ahí nos queda ir vamos estirando jalando el hilo para ir frunciendo la manga totalmente y así ya nos queda fruncida mírenlo ahí cómo va quedando esa parte así nos va quedando la parte de la manga miren en el centro del elástico como se ve le va dando forma a esta manga mirenlo para que pueda ir frunciéndose toda esa parte para que le dé volumen a la manga ahora vamos a continuar pegando estas mangas que ya tenemos todos los hombros listos ahora vamos a pegar las mangas así como les estoy mostrando la vamos a pegar buscamos la mitad que es en la parte donde está el elástico la mitad de la manga y la mitad de la sisa en la parte de la blusa ahí colocamos con alfiler para que no se nos corra vamos marcando y sujetando con los alfileres ahí medimos que la manga nos esté fruncida y nos de parejo ahora le vamos a pasar una costura en todo el contorno toda esa parte lo vamos a coser vamos cosiendo tengan en cuenta ir acomodando los pliegues para que le quede muy bien y miren así nos queda el fruncido de esta manga mírenlo ahí que el elástico le da el efecto de tener más fruncido la manga ahora vamos a filetear todo y ya tenemos las dos mangas ya montadas ahora vamos a cerrar los costados todo muy bien empezamos cosiendo a un centímetro todo el costado y mírenlo así nos va quedando esta blusa nos faltaría en la parte del cuello y coserle los dobles a la manga y la parte del ruedo ahí lo vamos a coser en la collarina ya que lo habíamos cosido todo nos va a quedar de esta manera miren el resultado como nos queda la manga fruncida en esta parte mírenlo el cuello con puntada blusa doble nos queda de esta manera la parte de atrás mírenla así nos queda toda esta parte ya nos queda la blusa formada espero les haya gustado y puedan compartir el vídeo